Santander Santander, eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te dan. Santander, las estrellas se van pero vuelven después en tu cielo a brillar. Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marchar te diré guarda mi corazón que por él volveré. Santander, las estrellas se van pero vuelven después pero vuelven después en tu cielo a brillar. yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marchar te diré guarda mi corazón que por él volveré. Santander Santander Santander